desde ahora la bacana 105.7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor pero por la bacana 105.7 y vamos a permitirle a bueno el dueño exclusivo el dueño exclusivo de las presentaciones del programa que se ha quedado con todo y porque él se prepara antes como debe ser lo más importante me extraña porque ahora le está pidiendo que le avisen con tres días de antelación nuestra próxima invitada un retoño en crecimiento una joven destacada que paso a paso ha adquirido ese conocimiento para llevarte a ti a un nuevo porvenir es un eslogan santo domingo este tiene una belleza pero no solamente por fuera sino por dentro con ustedes en esa gran mañana se aprendió todo lo otro todo lo otro es el genérico es el genérico con ustedes tú puedes eso lo dijo sin mariasa regidora de santo domingo este bienvenida guau bienvenido gracias a todos por eso acércate el micrófono acércate el micrófono acércate bienvenida ahí ahí pero usted es usted es jovencita sí que edad usted tiene veinticinco guau guau no sé tú me da como que tú pasaste por algún concurso de belleza estoy en lo correcto no no pero tú me da cara de mí ni una patronale una patronale no 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 guau que belleza experienciada en caravana exacto que belleza experienciada tú eres aspirante regidora por la circuncisión número uno así es ¿qué hace un regidor? para que la gente sepa un regidor se encarga de fiscalizar y también tiene un rol totalmente normativo representa a la comunidad y promueve iniciativas a través del consejo municipal ¿cuánto gana? para saber oh hermano pero ven acá pero ven acá ahí es benéfico es una fundación es una fundación pero le invito a checar el portal ¿por dónde dan el sueldo? vamos vamos a buscarlo ¿por dónde dan el sueldo de los regidores? ¿por dónde dan el sueldo? el promedio ¿90? 2 ¿200? 200 ¿200 qué? ¿200 qué? ah no pero yo me voy a tirar 200 mil 200 mil pesos de aquel lado espérate ¿cuántos seguidores yo tengo en Instagram? ay yo soy extranjera tú no puedes mira la cosa Aileen Aileen ¿por qué circunscriptible? ¿por qué te pusieron zona eso? sí sí ¿por qué circunscripción tú estás? en la número uno en la uno en los sectores del ensancho Sama Alma Rosa ah Los Ricos el Rosal el Rosal los Mameyes los Tres Ojos y la Isabelita Aileen una pregunta hoy es el día internacional de la juventud o nacional ¿verdad? nacional internacional hoy es el día de la juventud exacto ya 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 y tú y tú eres una mujer muy joven eres una persona que llegó bien imponente aquí ¿qué propuestas tú le traes a la juventud de ese sector? bien nosotros estamos allá promoviendo tres ejes que es la sostenibilidad la mejora continua y el servicio de nuestro municipio a través del uso de la tecnología nosotros la juventud nos hemos emporegado de esta herramienta y promovemos la implementación de un sistema tecnológico e integral de indicadores para el desarrollo del municipio y estamos tratando de promover iniciativas donde la juventud sea partícipe de este levantamiento de datos que es necesario para medir la calidad de los servicios y productos que componen la municipalidad wow y lindo que hablo eres muy joven y eres mujer en la política lo que significa que llevas una doble carga vamos a decir va forzada va forzada un poquito forzada ahora bien yo quiero saber ¿qué te inspira? porque eres muy joven o sea ¿cómo llegas tú al mundo de la política? ¿quién está al lado tuyo? ¿quién es tu equipo? ¿cómo te formaste? ¿quién vaquea eso? ¿quién vaquea eso? exacto ¿y por qué terminaste con tu novio? no por eso lo vamos a hablar ahorita no lo votó según su expresión no lo merecía no aguantó ese trole y además el de la oposición hay más cámbiate para el PRM pega un pinche para el PRM dígame se cambió de partido eso es ay fue verdad fue verdad la pegaste si ya yo tengo el PRM cámbiate tú eso es lógico ah no que yo que no pues terminamos tu pareja tiene que ser el mismo partido es lógico una compañera a propósito pero no nos dejes responder ah no no eso está muy aburrido eso es la pando llana esa pregunta eso es para llana eso es para llana te puedo hacer una pregunta indiscreta antes que qué lindo está tu collar gracias para que se lo preste la respuesta adelante la respuesta yo te puedo una como más divertida no por olvídalo no respondas ve boli los compañeros caravana visita zona por zona mano a mano es que visita toda la zona son los presidentes la vaina de la juventud lo apoyo después que te dicen te quiero apoyar te escriben para invitar a cenar los compañeros te enamoran los compañeros no que no baja para la 2 para que tú veas eso es la 1 no es la 1 que no te enamoran los compañeros tan flojos tan flojos tan flojos los compañeros tan flojos respóndele ahora a Irina mira Irina nosotros hemos identificado que la política es una excelente plataforma para uno desarrollarse socialmente así como también hay otras áreas para uno desarrollarse socialmente yo escogí la política no solamente para desarrollarme en ese ámbito sino también para servir y ver que a la ciudadanía solo hace falta orientarles en temas de proceso y municipalidad y por eso hemos promovido lo que es el fortalecimiento a la participación ciudadana para una comunidad activa y responsable donde queremos promover herramientas o talleres para enseñar a la comunidad cómo someter proyectos a través de las vías de participación de la ley 176-07 por ejemplo tenemos el presupuesto participativo también tenemos el 4% a la salud género educación para que sepan someter programas a través de esta partida y también por último una partida bueno muy importante que a veces mucha gente no lo ve el fondo concursable para las organizaciones sin fines de lucro mi pregunta espérate mi pregunta es la siguiente dama esta es una pregunta buena exacto no porque lo mío ya es una indignación el mejor claro con todo ese conocimiento y preparación que usted muestra en cada respuesta que usted hace en este programa mi amor porque este programa no sirve para nada usted tiene que estar allí en el sol en el sol hay cosas importantes con este el que ella va a ganar pero este grupo de reales que no sabe nada de política la única que está haciendo preguntas soy yo Dios mío discúlpenlo el boli es diputado estamos ocupando esos votos intercambios ese es mi regidora de la uno yo tengo una pregunta tú no lo habías dicho ¿de dónde me grabaron? no pero tú eres de la uno Zavala de la dos por supuesto exacto y en la treta Jamie una jovencita también esos son tus tres tres regidores mire una cosa Aileen aporta de 400 mil pesos a cada uno mire como él le hizo con Zavala como ya usted es un regidor le dio 400 mil a Zavala coja por lo menos 300 tenemos que ir al equipo backstage ahí está un Leo Canela para que se encargue de Aguilera de sacar eso de aquí se van ustedes con 300 espérate tú sabes las características de para dónde tú vas pues tú eres regidora con la ayuda de Dios y el equipo tú has visto por YouTube las sesiones de regidores del ayuntamiento tú estás armada mira te digo lo que va seguro de vida yo no he visto eso solo transmite sí lógico están en YouTube pero tírate eso para que tú sepas a dónde va para que tú sientas la presión que te traen las extremas tomando en cuenta que el uso de suelo en la en la ¿qué es eso? el uso de suelo en tu circunscripción en la 1 que abarca la Venezuela todo ese pedazo que el uso de suelo ha cambiado ¿qué propuesta piensas llevar tú para que los que van a beber a la Venezuela no estacionen en la puerta de casa ajena? bien cuando van siempre mencionan eso mira nosotros y que dañan la mata ni perfumen ni perfumen había una mata de cereza la secaron que yo yo no bebo jugo de esa casa de cereza porque temo que no te igual que cuando yo era niño ¿se empieza a hacer algo con la cantidad de negocios que han ido creciendo en la zona? mira con relación al tema de los espacios y el uso de suelo nosotros vamos a promover allá una propuesta que está dentro del municipio sostenible impulso a la energía verde espacios de oportunidad quise englobarlo todo junto porque al final de todo no lo vas colocando donde se ve más bonito pero allá tenemos lo que queremos promover los espacios de oportunidad y en qué consiste esto en identificar esos espacios o infraestructuras que le pertenecen al ayuntamiento o terrenos que le pertenecen al ayuntamiento para darle una oportunidad y colocar proyectos en beneficio del entretenimiento de la cultura de la educación de la salud y lo pongo y pongo como ejemplo el bar chencha eso es un espacio de oportunidad mira mató ahí manuel señores ahora se están viendo las cosas ahora ahora que ya se va como te ves la vida es así mira estás empezando una carrera cuando perdió hasta la fe de bautismo ahora se están viendo las cosas como ya no es oponente ni va para ningún lado ahora le resaltan lo bueno pero tres años dándole candela y piña ahora que estive lindo bátenle tiempo libre adelante adelante por favor oye la verdad es que te voy a cancelar y a ti también también por favor mira Aileen vemos que estás iniciando una carrera política muy sólida como te ves en cinco años realmente la política es un espacio de ver cuáles son los escenarios y las oportunidades pero nosotros vamos a enfocarnos en trabajar en el presente y ver que uno puede ir desarrollando sin desesperar sin desesperar alcaldesa quién sabe y me apoya también primera mujer presidenta yo estuve observando el Instagram de Aileen no Aileen un brecheo ya le di un brecheo hasta el final hasta el final me preguntó si era modelo la carpeta playita claro no la archivé muy inteligente no le invita a los votantes no le invita a los votantes entonces yo veo como que tú tienes como esa influencia del estilo de los influencers como ese estilo como por ese motivo yo también pensaba que tú eras como fuiste alguna vez modelo porque tu manejo de tus redes es más o menos ese estilo de los reels tú entiendes que las redes sociales para ti y tu propuesta como son es muy importante para tu manejo si mira hay algo muy importante yo entendí yo entendí tú entendiste si tú lo entendiste a él tú vas a ser buena regidora él lo que me dijo fue que si la estrategia del instagram me ha funcionado para el tema de mi show te podemos meter algo por mañana pero para que tú no expliques lo que él dice para que te tomes todo el día nosotros no sabemos lo que él dice como herramienta como herramienta ha funcionado bastante porque yo identifique que el contenido de redes sociales es totalmente distinto pero tengo una pregunta en cuanto a redes sociales si ya la pareja que usted tenía usted no la tiene que era quien le prohibía los viajes a la playa yo me fui a hacer la foto de campaña pero escúcheme si antes usted no se tomaba foto en traje de baño porque a su pareja no le gustaba y ya usted la dejó ¿por qué no se toma la foto ahora entonces? porque después no me toman en serio exacto ¿cómo así? en la política en la política no me toman en serio hay que darse a respetar este machismo de república americana es tan grande que si una mujer se pone en traje de baño no la respetan en la política wow Boli deja eso no no yo no deja de ponerte en traje de baño Boli quiere decir aunque domingo en bikini como es de Angeli sí exacto sí pero es una cultura que hemos intentado y vamos a ella le funciona y yo que bonito muy bella entonces mira Aileen quiere decir que tu belleza ha sido un arma de doble filo en la política y por donde que tu vas y por donde que tu vas es porque es una candidata bella es hermosa entonces deja que responda ahora tú estás muy desesperado por escuchar esa respuesta no pasa bien ah pero la campaña se está uniendo Dios mío ahora quiero yo cambiarme a mi cédula para uno por la uno y por la dos vota por el todo en la uno y en la dos vota por el todo en la uno y en la dos vota por el todo se oye muy feo eso vota por el todo no se oye feo dos arrabales que están en la calle cuéntame adelante vamos por parte que no te contesté completo y allá voy también ok vamos por parte la estrategia de redes sociales nosotros hemos identificado que es bueno vender un contenido que no sea tan político que la gente se quede viendo el teléfono y de alguna u otra manera hemos visto que a través de las ayudas comunitarias hemos llegado a más personas a través de la dinámica social cuando yo digo hello acompáñame y me invento una dinámica para hacer una ayuda social para llegar a la gente para tocar una puerta porque ha sido una estrategia para mí para identificar personas en mi sector que si no ha sido por redes sociales yo nunca lo hubiera conocido así es comprendida entonces luego de que nosotros empezamos a utilizar esas dinámicas yo fui introduciendo poquito a poquito el tema de mis propuestas y utilicé los útiles escolares para vender lo que eran útiles escolares por 10 botellitas plásticas promoviendo la gestión integral de los residuos sólidos y educando a los más pequeños a que deben de tomar conciencia porque muchas veces ellos repiten lo que ven de los adultos entonces nosotros promovamos la clasificación de los residuos sólidos y también sabemos que tenemos que tomar en cuenta los recursos la educación la infraestructura del municipio para poder diseñar programas de recogida de basura y sobre todo programas o campañas publicitarias para educar a la comunidad y ve que podemos resolver con el tema de la basura y eso es aplaudible porque mezclar tu vida normal o sea eres aparte de ser una candidata aparte de ser una candidata tú muestras yo soy una persona soy parte de esta comunidad y me gustaría que ustedes me humanizaran no me viene solo como una política la cédula ¿cómo la van a estar comprando? tenemos no, no, no pregunto pregunto eso no eso son vías prácticas es la vías política eso 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 no somos nosotros no, que te lo le gusta que hasta cuarto este lo le gusta que hasta cuarto no, no, yo no mira, ahora tenemos la oportunidad que tengas este micrófono el público del mañanero pero espérate que me responda a mí ahora a lo del traje de baño no, no lo de la belleza lo de la belleza digo, fue Cuello que lo dijo sí, fui yo de la belleza es que no yo siento que no es un armado de doble filo porque al final todo está en la cabeza aquí claro uno se crea tabúes o se crea inseguridades que es al final si uno se va a respetar y si uno controla la situación no va a pasar la familia es bien importante la familia es bien importante todos los padres sueñan bueno, con que sus hijos se gradúen ese tipo de cosas así tus padres te apoyan ¿verdad? tus padres te apoyan lo hemos visto incluso contigo siempre ¿están esperando nietos ellos? exacto o sea, en algún momento para este año le escribieron algo sigue hablando o conmigo hay que humanizar humanizando al candidato ya te pidieron te pidieron nietos no, no me han pedido nietos le dijeron que está tarde que se apure tampoco de tus amigas ¿cuánto han pedido ya? si tú supieras que no sé yo creo que ninguna ¿quedaron enemigas? no, porque éramos pocas en mi curso eran como seis ¿colegio privado? sí ¿dónde tú teaste? en el San Martín de Porres ¿yo también? ¿es verdad? sí, a él me impulsaron a él me impulsaron de ahí tres veces no, no, pero mire en el San Chosama en el San Chosama claro, claro sí, con Edu en Grego él bebía yo me gradué el año con Mari que para el calle el día que pudo se grabó no, yo me gradué con pero de casualidad ustedes no se encontraron no, mi amor ese que está por París el destino no, ¿tú te graduaste ¿qué año? creo que fue en el 2015 mi amor y la volanta la volanta en el 98 esa niña no había nacido pero esto es muy importante entonces para el votante de ahí Aileen es de ahí del En San Chosama y va a garantizar y conoce la problemática del En San Chosama es bueno que ustedes tengan un representante de ahí graduada en el San Martín atención a los estudiantes de San Martín de Porres que son panamíos nosotros tenemos grupos del colegio vamos a mandar a votar nosotros nos sentamos ahí y la pareja de los candidatos tienen que ser de la misma zona mira ¿qué es por lo que te escribieron? ¿qué es por lo que te escribieron? para que no se te olvide no, no se me ha olvidado pero quería retomar algo que dijiste y sí yo he tenido el eslogan de yo soy de aquí porque la gente cuando me ve me dice no, tú eres del Distrito Nacional no yo decí mi eslogan yo soy de aquí y lo tomé en mis vallas y todo y qué bueno que dices eso porque aparte de que me crié en el En San Chosama nosotros como regidores a pesar de que vamos a representar una demarcación y sobre todo uno le da cariño a donde uno más creció también tenemos una solución para cómo representar a los demás sectores y es a través de la implementación del Sistema Tecnológico de Indicadores si nosotros como regidores tenemos que aprobar un presupuesto municipal acorde a las necesidades que se debe o para el desarrollo del municipio nosotros queremos definir esos indicadores y que así uno pueda velar por presupuestar de manera eficiente las necesidades que uno tiene dentro de los sectores finalmente en corto para ella me gustaría que le mande un mensaje a la juventud de que este 18 de febrero participe en las elecciones municipales no vendan la cédula esa es su cámara y que no la vayan ok vamos a primero a felicitarlos feliz día nacional gracias y a ti también yo me voy a reunir con la juventud mira espérate dame decir esto si hay una juventud preparada y trabajadora es la juventud del PRM yo he podido en al menos la circuncrición 2 zona por zona y es envidiable el capital humano y el capital político que tiene el partido revolucionario moderno en su juventud y aquí una muestra de eso con Ailín en la circuncrición número 1 adelante mi amor primero vamos a una pregunta ¿dónde está Juan Esteban? Juan Esteban que me enseñe a bailar porque ah no se vaya a buena ah no se vaya a buena ay 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 y usted baila ah pero usted usted se ve media mal ya me enseñe a bailar Juanes una clase aquí de baile de despedida como parte ya del concepto de la dinámica del programa tú tienes que hacer un ticto con la candidata hazme como el perro que ve agua no no esa no esa está pegada no no a mi me gusta ella quiere que la peque ese ese educación simple vería por favor que candidata nada de suciesa adelante pueden poner mi tema de campaña ¿cuál es? yo soy Ailín de Camp está disponible en todas las plataformas digitales ¿cómo así? ¿qué tema? ¿qué tema? ¿qué tema? señores pero aquí hay un presupuesto avanzada equipo eso se llama ¿y qué avanzada tiene? ¿qué avanzada? ¿quién te lleva al mercadeo a ti? ¿quién te lleva a las redes? ella misma tú eres tu profesión tu anillo soy ingeniera industrial me especializo en el área de calidad y mejora continua coge ahí no te merecemos adelante mensaje para antes de bailar con Juan Esteban tienes que bailar la bachata con Juan Esteban bachata cepillada bachata si me lleva suave yo tengo unos tacones hoy eso da pato eso no se rompe no pero te quitamos eso te quitamos busca esa eso da pato eso no se rompe la que dice pena es la que siente mi alma esa adelante ya el mensaje feliz día de la juventud a cada uno de los jóvenes que nos están viendo en YouTube y que nos escuchan les invito a seguirme en redes sociales como Island The Camps su próxima regidora en Santo Domingo Este vota 7 este por la sostenibilidad la mejora continua y el servicio ayúdenme ahí en redes sociales que me restringieron la cuenta y no puedo hacer publicidad yo no sé por qué eso es el PLD yo no sé por qué o sea ayúdenme hackearon la junta mira yo no sé y yo creo que es por yo estar manejando yo mis cuentas no mucha publicidad no intenté hacerlo soy el PLD tú no puedes publicar anuncios ni nada 4 días Dios mío pero son 4 días válidosos el 18 está ahí mismo la vuelta de la semana por qué gracias Aileen yo te bendiga mucho y a bailar ahora a bailar y afuera venimos con Miguel ahora no te muevas descarga la aplicación del mañanero porque lo que viene no puede salir al aire es el favorito de la aplicación un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en YouTube YouTube y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV suscríbete y comenta El Mañanero TV lo mejor del día cuando quieras y